Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la edición central de América Noticias. ¿Cómo estás, Mávila? Buenas noches. Hola, René. Buenas noches. Buenas noches con todos. Vamos rápidamente a la relación de nuestros titulares. Exclusivo. Tenemos el archivo de la centralita con los videos grabados para manejar la imagen de César Álvarez. Intervienen al alcalde de San Marcos con 43 mil soles. No pudo justificar el origen del dinero, pero recuperó la libertad. Y por caso de Coteva, Fiscalía denuncia a la suegra Alejandro Toledo, Eva Fernenbuck, tendrá que responder por lavado de activos. Vecinos denuncian a hombre que intentó sepultar a su esposa. Él dice que falleció de muerte natural. Ellos lo dudan. Ya el administrador de la U pide que le practiquen prueba de dopaje a todos los jugadores del equipo. Les contaremos quiénes serán las tres parejas de Mi Hombre Pueden y ser el gran show. Muy bien, ahora sí desarrollamos la edición central. Continúan los destapes sobre el caso Ancash. Una fuente ha proporcionado a América Noticias Abundante, material audiovisual que formaba parte del archivo de la...